Vamos a tomar mil botellas La voz que te hace dar cese se llama Carol Carrasco Por vicio, por decisión Muchos tomamos licor Brindamos y alegría Por ser felices en el amor Y yo tomo de tristeza Para olvidar su traición Ya no tomes más, me dice el cantinero Yo digo, sirve más Morir es lo que quiero Es que yo quiero tomar Para no sufrir Es que yo quiero tomar Hacia morir Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para matar mis penas Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para matar mis penas Música Saltaaso Y no te confundas No te equivoques Somos armonía dieh De Huelder Lozada Y con cariño para ti, Piura Por las rutas del Perú Chocegopie ¡Ey! 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 La dinero trae más licor No te compadezcas de mi dolor Quiero olvidar con el licor A esa ingrata que me abandonó Ya no tomes más, me dice el cantinero Yo digo sirve más, morirme es lo que quiero Es que yo quiero tomar para no sufrir Es que yo quiero tomar hacia morir Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para atar en mis penas Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para atar en mis penas Yo quiero acabar con mi vida Recuerde mil botellas Mil botellas por ella Tan solo por ella Mil botellas Tan solo por ella Mil botellas Mil botellas Y para mi gente que viene de San Pedro de Ión Tan solo por ella Tan solo por ella Tan solo por ella Gracias por ver el video.